El Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue sede de la ceremonia de premiación de la séptima Olimpiada Estatal de Química a nivel secundaria, en la que participaron 235 estudiantes de más de 30 instituciones de todo el estado. Se entregaron reconocimiento a 12 primeros lugares, 16 segundos lugares y 22 terceros lugares por parte del comité organizador a cargo de la Academia de Ciencias de Morelos, la Academia Mexicana de Ciencias a través de su delegado estatal y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la UAM.